Y continuamos en Hoy Estudia cuando son exactamente la 1 y 43 minutos del mediodía para dar paso a ese espacio verde de cada martes de nuestro colaborador Javier Carela. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, queriéndonos saber cuáles son las novedades que ya ocupan la mesa de hoy. Ya he vuelto a ocupar la mesa quizás en exceso y bueno, traigo un montón de cosas. Comentaremos un poquito de cada una y así daremos un programa, como se dice, dinámico. Bueno, lo primero que quiero decir es que ha vuelto a salir el Quercus. El Quercus es la revista pionera en el estudio y conservación de la naturaleza en España y ya van por los 385 números, yo los tengo todos, algunas ya lo he dicho. Y yo estoy empeñado, esto casi es una cruzada personal, en promocionar esta revista. No me paga nadie, que conste, pero no sé, es que el montoncito que son tres o cuatro revistas escasamente de Quercus que veo yo en la librería a final de mes, que después desaparece a duras penas, pues como que me duele un poquito. Yo quiero que ese monton crezca y para eso, a ver si le promocionamos un poco la revista Quercus, señores, estudio y conservación, observación, estudio y defensa de la naturaleza. Es preciosa, además es muy bonita, es visual. Yo veo que hay revistas de mucho éxito, la National Geographic y otras, o de fotografía, que simplemente se venden porque son revistas agradables, porque tienen reportajes con muchas fotografías de viajes, con unas fotografías espectaculares. La National Geographic es una gran revista, pero yo les aseguro a nuestros oyentes que Quercus también es una gran revista y de hecho la portada de este mes es una foto fabulosa de un cernícalo primilla que es un halconcito que a mí me encanta, que además, bueno, tenemos la fortuna y el privilegio de disfrutar de ellos en el Bajo Aragón porque hay unas poquitas colonias en la zona del Plano, por la zona de las Saladas. Es una ave migratoria que viene ahora en primavera, el invierno lo pasa en África, es una ave viajera, y es un halconcito pequeñito, es un halconcito en miniatura que cría en colonias, es un auténtico halcón de todas formas. De hecho, es un hombre científico, el Falco Neumani, ya nos lo delata, Falco es halcón y es un halconcito, es el halcón más pequeñito de España, es un ave encantadora y esa es la portada del Quercus de este mes, en una fotografía magnífica porque después despliega un artículo muy bueno. Pero bueno, en el Quercus también me sale la excusa para preparar el programa de hoy que no es otra que la de hablar de una hierba muy común a nivel incluso planetario que es nada menos que el trébol blanco, Trifolium repens, y es la hierba o la planta con la que el colaborador de Quercus, Ramón Gómez, que escribe un artículo todos los meses en esta revista acerca de una planta más o menos común, pues nos ilustra en esta ocasión, y oye, me ha encantado. Yo me he decidido hablar del trébol blanco, del Trifolium repens, solamente por la anécdota tan curiosa y tan bonita que él relata al inicio del artículo, que viene a explicar como un novelista estadounidense, David Foster, cuando dio una elocución explicaba una anécdota que a mí me ha parecido encantadora, es que van dos peces por el agua y se cruzan con un pez más grande, con un pez mayor, y el pez mayor le dice, buenos días chicos, ¿qué tal está el agua? Una tontería, un saludo coloquial, digamos de amigable, ¿no? Y ellos sin decir nada, pues siguen adelante, y al rato uno se gira y dice, oye, ¿qué demonios es el agua? Cérdate, son peces y están metidos en el agua. Pero bueno, eso hace referencia a que él es profesor en la universidad, y contaba en esta anécdota a raíz de que hace poco, pues se presentó en clase y les comentó, oye, ¿qué os parecen las hierbas que han florecido ya? Es que es un anuncio que están a la puerta de entrada de la facultad, ya estos anuncios del alto de la primavera. Y sus alumnos le dijeron, ¿qué hierbas? ¿Por qué? Pues porque como los peces en el agua, nadie se fija en lo obvio, en lo de quizás demasiado abundante, y entonces incluso estudiantes de ciencias ambientales, pues no habían reparado en estas hierbas comunes, comunes, simples, que nos rodean, que están a nuestro lado, pero de las que nadie parece que se acuerda. Están tan integradas en el paisaje que ni siquiera las vemos, ¿no? Y es una anécdota que escenifica un poco, que también hace falta a veces poner en candelero lo obvio, que es la naturaleza que tenemos a nuestro lado, que estamos con ella todos los días, y que, bueno, es necesario ponerla en evidencia, como al agua misma que nos rodea, aunque nadie sepa que la tiene a su alrededor, ¿no? De hecho, me gustaría comentar un poquito brevemente que este fin de semana estuve en La Mangranera, que es un pinar de pinos alepensis, de pinos alepensis, que es curiosísima, está en los límites del término municipal de Alcañiz, con Andorra y con Alcoriza, y es un pinar de unos 800 hectáreas, que ahora el ayuntamiento creo que a nivel municipal está intentando potenciar por los valores medioambientales que tiene. De hecho, es uno de los pocos pinares de pino autóctono, digamos, de pata negra. Hay muchos pinares de reforestación y de repoblación que después de muchos años han integrado en el paisaje, y es complicado discernir qué pinares son autóctonos y qué pinares son de repoblación. Estos son auténticamente pata negra, y es un pinar muy bonito, y también pasa desapercibido a nuestro alrededor, ¿no? Es un poquito como los compañeros que están ahí, pero bueno, de puro estar, pues los obviamos. Pasan de largo. Pero bueno, vamos a centrarnos, si quieres, un poquito en el Trifolium Repens, en el trébol de flor blanca. He traído alguna foto para que después, el que tenga bien pinchar en la comarca y vea el vídeo que grabamos todos los programas, vea un poquito de qué se trata. La verdad es que el Trifolium Repens o trébol blanco no engaña a nadie, porque es Trifolium tres foliolos o tres hojas, y Repens porque va con estolones reptando por el suelo y va como colonizando y echando de allí a competidores posibles con unos estolones que tiene y va extendiéndose, ¿no? Es una planta que no engaña el nombre científico. Tiene curiosidades muy interesantes, que a mí una de ellas me ha llamado mucho la atención, y es que, porque además la tienen otras plantas, y es que nada menos que se mueve. Tiene una propiedad, yo lo había observado en ciertas ocasiones, pero bueno, como los científicos le ponen nombre a todo, le han llamado a esta capacidad de las hojas, que no son hojas, hay que aclarar que el Trifolium no tiene tres hojas al final de catahito, es una sola hoja con tres foliolos, que se llaman, tres únicos foliolos, que por la noche se pliegan, ¿qué significa esto? Que se mueven en realidad las hojas, y esta propiedad se llama Nictinastia, que es un palabrejo un poco así, pero que es muy curioso, que una planta que estamos acostumbrados a, que parece que no se mueve en absoluto, si las viéramos con cámara rápida, pues veríamos que se mueven, y esto lo hacen para evitar que el rocío de la mañana se pegue en las hojas y cierre los estomas que están en el haz, y entonces ella puede aprovechar muy bien. Cuando llega el día, levanta los foliolos, recibe los rayos del sol, y no ve el impedimento de gotas de rocío de los sitios húmedos donde se cría, pues impidiendo este proceso. La inteligencia de la naturaleza. Ahora, Javier, se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos pudieras explicar, en un minuto, cuál es la planta del día que tenemos. Es una planta que a mí, pues la verdad es que no conozco mucho, conozco muchas plantas, pero esta hasta hace un par de semanas, prácticamente no la conocía, me ha llamado mucho la atención, es una planta del garden, de nuestro vivero de agrojardín, y Scleranthus biflorus es un nombre científico, y es como un musgo, no es un musgo auténtico, porque no es una petreidofita, es una planta vascular superior con flores, aunque son diminutas, y es asemeja perfectamente un musgo que se queda muy pegadito, se emplea en rincones de rocalla, se emplea en sitios donde incluso se puede llegar a pisar un poquito, y es perfectamente equiparable a lo que es un musgo, y me ha parecido una planta preciosa, porque además podemos disponer de una especie de musgo, incluso a pleno sol, porque aguanta el sol, Scleranthus biflorus, y me ha parecido una planta muy interesante que yo no conocía hasta hace un par de semanas, y que oye tú, me tiene encantado. Bueno, pues ahora también la van a conocer nuestros oyentes, muchísimas gracias por acercarte una semana más. Javier Carela, buenos días. Gracias. 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 Gracias.